Biblioteca Central, Universidad Pedagógica Nacional ¿Qué es un catálogo de biblioteca? La Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional hace uso de un software bibliográfico llamado COA, el cual es un software libre y de código abierto, adaptado a las necesidades propias de la biblioteca, por ser en su gran mayoría una colección cerrada. El catálogo es una base de datos donde se procesa información bibliográfica para permitir la posterior búsqueda y recuperación de información por parte del usuario, es decir, en el catálogo el estudiante, profesor o administrativo puede consultar el material bibliográfico con el que cuenta la Universidad Pedagógica Nacional y desde allí solicitarlo. Importante aclarar que el catálogo es una base de datos referencial, por lo tanto no pueden acceder a texto completo. Gracias por ver el video.